Muy buenas a todos chicos como están y bienvenidos a la segunda batalla de este dual random harlock de pokemon luna diamante Bienvenidos chicos de esta gran serie y por fin hemos llegado a la segunda batalla que vamos a tener con boleros Que es con el que estoy haciendo este gran dual random harlock Esta vez he venido con un equipo creo que más preparado dentro de todo tanto en ataques, tanto en potencia Tanto hasta algunas que otras estrategias que se me han estado ocurriendo contra este buen equipo Que también estar trayendo boleros me sorprende ver al Bronson porque no me esperaba verlo Me imaginaba que iba a traer a Electribuyer porque lo había capturado en episodios pasados y no creo que no lo iba a traer Y tiene al Crandon, a Sandler de Alola que también me acuerdo que lo capturó en el pasado que tenía un Sandru Me imaginaba que lo iba a traer y también ha traído a Mooslite de la batalla pasada y a Warthorl que también es nuevo El equipo como que está ahí también me intimida en algunos de esos pokemon no puedo decir que no Así que tengo que tener mucho cuidado en la batalla de hoy Es más necesito ganar hoy porque él ganó la primera batalla y debemos quedar empate A mí me convendría de hecho estar uno a uno para poder seguir con este dual Así que chicos quiero llevarme la victoria el día de hoy Así que haré todo lo posible para poder llevar esta batalla porque boleros juega muy bien la verdad Es un crack de esto, pero vamos a darlo todo Así que chicos gracias por el apoyo con sus likes, sus comentarios de verdad me ayudan mucho a seguir adelante Saben que siempre pueden apoyar el canal, cualquier duda o sugerencia de verdad se los agradezco de corazón En un ratito me va a llamar boleros para poder comentar algo rápido y de ahí empezar con la batalla Seguro me va a llamar en unos segundos, en unos instantes así que voy a estar preparado Vamos a mandarle un mensaje, a ver para que lo haga Vamos a decirle Ahí está, seguro ahorita me va a llamar Así que vamos a ir pensando, vamos a ir pensando con qué pokemon puedo empezar Él tiene dos pokemon de agua, un pokemon de tierra Y me convendría poder sacar a mi meganium La probabilidad es que saca cualquiera de esos tres de entre los seis es alta Aún así, si sacase al electribuyer, que es lo que me da miedo, o ya me está llamando Podría contrarrestarlo, a ver, vamos a contestar Responder A ver, a ver, vamos a minimizar esto ¿Aló? ¿Aló? ¡Hola! ¡Aló amigo Wall, qué tal! ¿Aló? ¿Se te está cortando? ¡Aló, aló! ¡Aló, sí, ya te oigo! Ya, ya, ya no hay interferencias ¿Qué tal amigo, cómo estás? Bien, y tú, ¿qué tal? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal estos días? Bien, bien, preparándome física y psicológicamente para la gran batalla Sí, tu equipo se ve muy poderoso y intimidante Yo también tengo buen equipo, como dije yo antes en mi inicio Que sinceramente, como te digo, y creo que como dije en la primera batalla No ha sido muy productivo porque me he quedado trabado en blanco, en serio Pero bueno, este... Este, le mando saludos ahí también a la gente que está viendo Tu... Tu video, esta parte, o sea Gracias, gracias Igualmente le mando saludos a todos los que están viendo tu video del otro lado Y que disfruten la gran batalla Yo me he sorprendido a ver a Bronson en tu equipo, la verdad No me lo esperaba, así que... Sí Ahí, ahí tengo una sorpresa De ahí los demás, sí me imaginaba que ibas a traer a Electribuyer Por lo que lo habías capturado Al Sandlas de Alola Sí, me costó mucho Y los demás ya habían peleado en la primera batalla Bueno, Warthorl también es nuevo Así que se vienen cosas nuevas, hay expectativa en esta batalla Sí, hay expectativa en esta batalla Sí, así que ahí le mando saludos a todos los que están siguiendo la serie Y también a los que están viendo esta gran batalla Así que, bueno, yo creo que te deseo lo mejor Que gane el mejor y te deseo suerte Igualmente Igualmente, amigo Warthorl, que gane el mejor Vamos con todo a la batalla Sí, vamos con todo Entonces, cortaré ahorita la llamada y hablamos después de la batalla Veamos el desenlace que tengamos ahorita Exacto, amigo Me llamas al final entonces Adiós, hermanos Cuídate y suerte Ahí nos vemos Gracias, igual Adiós Adiós A ver, vamos a cortar la llamada Aunque creo que ya la cortó Vamos a cerrar esto porque No voy a hacer que se esté viendo en el layout Disculpen, ya está Bueno chicos, ahora sí se empieza lo bueno Empieza lo bueno, la gran batalla con boleros A ver Como repetía Creo que voy a empezar con Miguel Porque tengo ventaja de 3 contra 3 de sus Pokémon Si me sacas a Electivayer También podría manejarlo Y le hago polvo veneno El único problema vendría Si es que me saca a Bronson O sobre todo a Sandlas de Lola Porque ambos son de acero Y ataques de veneno No son efectivos No podría envenenarlo Y hoja aguda No le haría mucho a Bronson Sobre todo Y a Sandlas tampoco me arriesgaría Porque me hace un ataque de hielo Y me mata Pero voy a arriesgar Vamos con Miguel Yo sé que con Miguel vamos a empezar bien Así que Vamos a empezar con Miguel Vamos con todo Vamos Miguel No me decepciones Vamos a ver que nos manda Nos manda Bronson Otra vez empezó bien Lola No puedo decir que no A ver Los ataques que tengo No van a ayudar a bajarle mucho Hay que ser conscientes de ello Y él me puede hacer cualquier tipo de ataque Así que tengo que tener cuidado Voy a Voy a tener que cambiar Voy a volver a empezar a cambiar Estoy teniendo mala suerte Con los inicios de batalla Así que vamos con Tomáxter Espero no me haga nada raro Por favor ¿Qué me hace? Y me hace hipnosis Y lo acierta todavía Qué mala suerte A ver Despierta Despierta Tomáxter Esto no es nada para ti Vamos con Con un Humadera Despierta Sigo dormido Se sube la defensa Por dos Mira Mientras se suba la defensa Normal Porque este ataque Es especial Y si despierto Y lo ataco Puede que me lo baje bien Por favor Por favor Tomáxter Despierta 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 Sigo dormido Rayo confuso No digo No digo que él está Que se la juega a todas Pero si despierto Y no me confundo Puedo destrozar De un golpe Este Bronson Por favor Tomáxter Por favor Te lo pido Por favor Despierta Vamos Vamos Sigo Suébete toda la defensa Que quieras La defensa La defensa especial No la tienes arriba Sé que te puedo ganar Vamos 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 Despierta 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 Bien Ataqué 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 Madera Bien Lo quemamos Perfecto Por fin algo bueno salió Lo hemos quemado Lo hemos quemado Bien Perfecto No quiero que tenga nada Para recuperarse Pensé que le iba a bajar más Pensé que le iba a bajar más Pero está bien Ahora que está quemado Sus ataques van a ser peores Puede que acá me cambie de Pokémon Pero yo estoy confuso Tengo que tener cuidado Vamos Tomáxter Vamos Tomáxter Vamos Tomáxter Yo sé que tú puedes Ah se confundió Que piña Y otra vez me duerme Pero vamos a ir quemándolo Poco a poco Si no despierto En un par de turnos más Voy a cambiar Sigo dormido Que me hizo Un ataque psíquico creo A ver A ver A ver Hay que tener cuidado Porque Me ha hecho un ataque psíquico Podría sacar a Chris No pero me hace un ataque psíquico Le va a chocar más a Chris Que a Tomáxter Eso de confundirme Y todo eso Le ha ido bien Pero no pienso cambiar En el peor de los casos Si pierdo un Pokémon de fuego Puedo seguir con el otro Así que Es que la idea Es despertar ahorita Y no confundirme Porque si me confundo Y me golpeo Me mata Puedo sacar a Tobias Pero Tobias También es tipo Lucha Creo que el que mejor Resistía un ataque Así era A menos que saque a Ricolino Puedo sacar a Ricolino Y Y me hace un ataque psíquico No creo que me baje mucho O no Es que no quiero arriesgar Voy a confiar en Tomáxter Voy a volver a hacer un madera Vamos, vamos Sigo dormido Pero que mala suerte Me hizo hipnosis Pensó que me iba a despertar Yo creo que pensó Que me iba a despertar Vamos Despiértate por favor Despiértate Bien Desperté Pero no te golpees No te golpees No te golpees Bien Atacamos Perfecto Ya no estoy confuso Bien Lo atacamos bien Nos hace transensorial Lo resistimos bien Bronzen ya va a morir Bronzen ya va a morir Vamos No lo cambies No lo cambies Ya no tienes por qué cambiarlo No te va a convenir cambiarlo Porque el siguiente ataque Le va a golpear a uno de tus Pokémon Bien Y ya no estoy confuso Me ha ido bien Me ha ido bien Vamos, vamos, vamos Es mejor que lo sacrifiques Es mejor que lo sacrifiques Lo cambia Por Mooseley Vamos a ver si lo quemo Bien Lo quemamos Perfecto 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 Le hice crítico creo No le hice crítico Pero le he bajado Ahora No sé si yo soy más rápido Tengo velocidad 109 Él tiene Creo que somos más rápidos Creo que somos más rápidos Con la madera lo mato Vamos, vamos Lo vuelve a cambiar Lo saca Huartolo Hacemos fuego Bueno Ahí queda Le hemos bajado bien a su equipo Creo que esta vez Hemos empezado bien Qué bueno que no cambie de Pokémon Tomáxter Eres el mejor Ahora Acá viene Un detalle Puedo cambiar Tanto a Aipor O a Miguel Si cambio A Aipor Lo más probable Es que él me saque A Mooseley Y pues es convenible Porque Aipor Aipor Tiene demolición Y de hecho Que lo va a cambiar Así que vamos Por Aipor Vamos a ver Qué me hace Su Huartoro Me hace Waterpulse Me ha bajado Más o menos Ahora Es obvio Que va a cambiar De Pokémon No se va a esperar Porque yo le voy a hacer Un trueno Él va a cambiar Al Mooseley Porque él va a pensar Que voy a hacer Un ataque trueno No le va a afectar Y cualquiera que saque Le va a afectar A la demolición Así que Vamos con demolición Vamos, vamos Tengo que acertarlo Tengo que acertarlo Tengo que acertarlo No, no lo cambió No lo cambió Agua Tile A ver Esto es riesgoso Se ha arriesgado La verdad Él se ha arriesgado Pero ahora Pero ahora Que hay un detalle Él va a cambiar Porque no creo Que se arriesgue A que le haga Un puño trueno Yo soy primero Y va a cambiar Por Mooseley Miren lo que puede pasar Si yo Hago demolición Y no lo cambia Él me mata Él va a pensar Que hago demolición Pensando Yo de que va a cambiar Es que Mooseley Es el único que le queda Lo puede sacrificar Como no Pero me podría convenir Porque si lo cambia Y hago el Thunder Punch Y no le afecta Igual Ay por sigue siendo Más rápido Por la velocidad Si me conviene Hacer Thunder Punch Debo ganarle Vamos, vamos Lo cambia Exacto Lo predijo bien Lo predijo bien Pero está quemado Así que sus ataques Van a ser Peores Yo creo que soy Más rápido Le 106 121 Le gano Vamos con demolición Vamos, bien Atacamos primero Perfecto Le bajamos un Pokémon Perfecto Bien, ahí Bien, bien, bien Igual tenía todas las de ganar En esa estrategia No me ha ido mal No me ha ido mal Vamos tranquilos chicos Vamos 1 a 0 Vamos a ver que nos manda ahora Wall Le está pensando muy bien Nos manda a Sandra Algo me lo decía A ver En el peor de los casos De que pierda Ay por cosa que no quiero Y viendo a Tomaxter Que está herido Mira, acá podría cambiar O arriesgar Podría sacrificarlo A ver, que velocidad 128 Él si puede ser más rápido que yo Puede que me haga chuzos Y me mate Ahora, si me hace chuzos Yo saco a Ricolino Ricolino de velocidad Tiene 107 106 109 100 Cris es más rápido Pero Yo no sé si hay Por poder resistir Un ataque de ese Andrew No lo veo La verdad Lo que podría hacer es Es que no quiero cambiar Para que me pase Lo de la vez pasada ¿Me entienden? Podría hacerle demolición Que le bajaría bien Por el hecho de que Él es acero hielo También Le haría por 4 Pero si él me ataca Primero me mata Vamos Aipor Confío en ti Voy a sacrificarlo Porque si pierdo Puedo sacar a Cris Que es más rápido Y me arriesgaría también Y de ahí le podría ganar Su demás Pokémon Con Miguel Ricolino Sí, sí Por ahí podría manejarlo Así que voy a arriesgar Vamos con demolición Ataca tu primero Aipor Por favor Bien, atacamos primero Perfecto Perfecto Bien, bien, bien No nos mató Perfecto Ya tenemos la batalla ganada Ya tenemos la batalla ganada Nos ha bajado algo Creo, me parece Un estado No, creo que no Pero bien, bien, bien Cualquier Pokémon Que me saque Con demolición Gano Así que vamos No pensé que yo era primero Perfecto Ya le ganamos a Andrew Ya vamos 2 a 0 Bien Aipor Bien Aipor Aipor y Tomáxter Han hecho un buen trabajo Hasta ahora Me estoy sorprendiendo Me está yendo mejor Vamos a ver Que nos manda ahora Le queda 4 Pokémon Y 2 de ellos está herido Creo a Huartoro Soy primero Porque ya lo hemos visto Así que vamos con Thunder Punch Vamos a ver que hace él Si no lo cambia Le gano de un solo golpe Porque él es físico Aipor Y ya hemos visto Que Aipor es primero Lo cambia Saca a su Pokémon Bien Bien, bien Buena estrategia Lo hizo bien Lo hizo bien Ahora no sé Cual de los dos es más rápido Mira, acá voy a arriesgar Voy a hacer demolición Y acá va todo Y de ahí saco a Miguel Porque Si, si Ahí saco a Miguel Porque ya no tendría Ningún otro Pokémon Aipor Hiciste un gran trabajo Al menos Vete con el Honor Y bájatelo Con una demolición más Él es primero Nos ganó Ya no importa Hiciste un gran trabajo Aipor Pero él es primero O sea que él va a ser Más rápido que todos Mis Pokémon A ver Vamos con Miguel De hecho De hecho que luego Lo va a cambiar a Bronson Lo más probable Que está a punto de morir Y lo primero que le voy a hacer A ver Le puedo hacer Potion Power Para que vaya muriendo Poco a poco Y luego con síntesis Puedo ir jugando Vamos Envenénalo Envenénalo Por favor Por favor No me falles Miguel Está pensando bien Lo que va a hacer él Lo skin no me baja mucho Vamos Lo envenené Bien 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 Le cayó Le cayó Qué bueno Qué bueno Qué bueno No tiene mucho para hacerme Así que Vamos con hoja mágica A ver cuánto le bajo Thunder Punch No me va a bajar mucho Y espero que no me paralice Bien Le he bajado bien Bien Y la posición está que lo matamos Con síntesis No me mates nomás Nos subimos con síntesis Bien Perfecto Perfecto La misma estrategia que me hizo él Con su Pokémon volador Lo mismo voy a hacer yo ahora Vamos con Vamos con síntesis otra vez Porque me va a atacar Y yo me vuelvo a recuperar Bien 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 La estrategia quedó perfecta Ahora lo atacamos con hoja mágica Y esto acaba Si cambia Pokémon Perfecto Nos mandaba Bronzo Yo me imaginaba ya Bien Bien Herido Más quemado Y yo voy a ser primero Vamos con otras hojas mágicas Y ya está Le ganamos a Bronzo Chicos Ya le queda tres Pokémon Ya esto ya está casi hecho Ya Esto ya está casi hecho Creo que esta vez me he lucido Vamos con hoja mágica Nos hace patada Hoja Poción Listo Cuarto Pokémon caído Les queda los dos de agua Ya está Ya está chicos Ya está chicos Creo que ya ganamos la batalla Ya ganamos la batalla Vamos con hoja mágica Debo ser primero yo Bien Perfecto Bien Le ganamos un solo golpe Crítico Todavía le hice Ya está hecho Ya está hecho Creo que esta vez me la voy a disquitar Puede quedar 5 a 0 creo Uff 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 No saben cuánto me preparé para esto chicos Tenía que cobrarme La revancha Por así decirlo Vamos con hoja mágica Hace Crandon Creo que él va a ser primero Me parece Porque Crandon son más rápidos Me parece O sea que Miguel Te has hecho Te has hecho la batalla La verdad Atacamos primero Perfecto Le bajamos casi todo No sé qué me hizo Gripe Hit No sé qué ataque es ese Disculpen que casi me atoro Un ataque más Y esto se acabó Un ataque más Y esto se acabó Vamos, vamos, vamos Se acabó Se acabó chicos Uh, la victoria Bien, bien Qué gran equipo Esta vez hemos llevado mejor la batalla Hemos ganado 5 Pokémon A Contra todos La batalla pasada Fueron 4 contra él Ahí me está llamando Boleros A ver Vamos a contestarle A dónde está mi flecha La flecha Dónde está la flecha Esperen por el 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 Que no Lo encuentro Ahí está Ahí está Vamos a hablar Con él ¿Aló? Hola ¿Aló? 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 ¿Qué rápido Me ganaste? ¿Qué rápido Vao? Esta batalla No duró Ni 20 minutos Creo Es que te dije Que no tenía No le veía Mucho futuro Esta batalla Hasta yo me quedo Sorprendido La verdad Esta vez La cosa me ha salido A mí Creo Porque fíjate El único Que le podía ganar O sea Con el único Que le podía ganar A migaño Aunque era Miguel Era con Andrews Que era el tipo Hielo No sé si algún tipo Más acá Tenía para ganarle Pero en serio Me arriesgué mucho Haciendo bola a hielo Fíjate O sea Me arriesgué mucho Haciendo bola a hielo Fíjate Porque Pensé que Iba a cambiar No sé A Electivire No sé si Jugué más Sinceramente Yo casi lo cambio Te soy sincero Ganaste la partida Ganaste Yo casi cambio Electivire Te soy sincero Jugaste muy bien Gracias Yo casi cambio Electivire Te soy sincero Porque pensé Que el Sandlash De Alola Era más rápido Pero dije Voy a arriesgar Porque como estaba Con poca vida Dije ya Pues todo o nada Y a la demolición Le ganó Sí Y aparte Miguel tenía síntesis No te lo esperabas Tenía síntesis O sea Yo cuando Hacía síntesis Sin nombre Guau Ya parecía Cuando Cuando izaste Te acuerdas A Proquipet Que hizo Respiro Respiro Cada rato Ya la devolviste Me la devolviste La vida da vueltas Pero fue Fue una intensa batalla Por un momento Me había asustado El Bronson Cuando me confundiste Me dormiste Yo dije Ya empezamos mal Ya empezamos mal ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te deja a Bronson Peleando? ¿Por qué? Porque tiene una habilidad Que es ignifugo Que reduce los ataques De tipo fuego Y aún así La de Plum Es tipo físico o especial 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 Con razón Tú te estabas subiendo La defensa La defensa La defensa Y yo decía Yo voy a atacar Con especial Que bueno Sí Pero yo creo que Si no había tenido Esa habilidad Creo que De una sola caía Bronson Yo creo que sí Y aparte Digamos que esta vez He tenido suerte Porque te quemé Como dos veces Tres veces Sí Mi nombre Wow Tú estás Tú estás más suerte En serio Yo El activar Es que Mira En serio Casi creo que no le saqué Mucha provecha El equipo ahora Pero Felicidades Jugaste bien Te felicito Fue una gran batalla Y muy cortita Muy cortita Esa verdad Muy cortita Pero Las cosas serán Así como son Pero A menos ya vamos Empate Ya veremos La batalla 30 Ahora Hay que prepararnos Con todo Te voy a sacar Los grandes Pokémon Si ya que me salen De ruta Vamos a ver Que los Pokémon Nos tocan en ruta Ahí para armar Nuevo equipo Pero bueno Yo creo Te va a sorprender En la batalla 30 Si es que dura Ese Pokémon Que tengo ahí preparado Creo Vamos a ver Todo puede pasar Al menos ya estamos Empate Pero bueno amigo Ha sido una gran batalla De verdad también Creo que la pasamos bien Que es lo más importante Así como la primera vez Que también fue Muy gracioso Si duró Si duró mal La otra batalla Si la verdad Esta vez como que Las cosas me salieron mejor Y papu Y ya Cayera todo Tu equipo Está en shock Está en shock Pero bueno Ya pues amigo Entonces estamos conversando Para no ser más largo El video Y les mando saludos A todos los chicos Ahí por tu lado Que han visto La gran batalla Sigan viendo Sigan viendo Sintonizando el canal De mi amigo Boleros Y denle su apoyo Así que nos vemos En otra oportunidad Gracias igual Y también saludos a todos No se pierdan los episodios De blues Yo creo que Este Sinceramente Yo te comencé a seguir Desde los 26 suscriptores Ya hablando así Hablando así Como suscriptor tuyo Este Te comencé a seguir De los 26 suscriptores Y desde Son uno de los primeros En el que estuvo Si 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 esto Es algo bonito Porque Sinceramente Tu comunidad Ha comenzado a crecer Pero mucho Y yo estoy Veo los comentarios De tu canal Y veo que tienes Una bonita comunidad Que todos ahí Apoyándote En serio Saludos a todos Ahí Sigan ahí Apoyando a blues Adelante Cumplan Sus ¿Cómo se dice? Sigan sus metas Y cúmplan Cúmplan O sea Nunca se vayan a rendir En serio Entretiene Tus videos Se entretienen mucho Muchas gracias Así que Yo creo que ya Ya mejor no digo las más Porque nos vamos a alargar mucho Vamos a poner sentimental Vamos a llorar ahorita Sí Gracias de verdad Por esas palabras amigo Y de verdad Este Todos gracias Al apoyo tuyo Y al apoyo de todos Los que están aquí Siguiendome en el canal De verdad Se está creando una bonita Comunidad A todos los que nos están viendo A ti también amigo Volk Has estado desde los inicios La verdad De verdad Te estimo Te estimo mucho Por haberme seguido desde ahí Así que Gracias Un día vamos a hacer un video De haciendo remembranzas Para no hacer más largo esto Así que Lo vamos a dejar aquí nomás Este Creo que Se cortó un poquito Pero creo que Un poquito te logré entender ahí Porque Si comenzó a cortar la señal Pero bueno Este Así que Vamos a ver Los próximos episodios Y hasta la batalla 30 Si es que Duramos Lo que Así que Bueno pues Cortamos la llamada Y despedimos Por Por aparte Listo amigo Quedamos entonces Sí Felicidades Jugaste bien Gracias igualmente Mejor Y Este Saludos a todos Ahí al canal Adiós Igualmente Adiós WOL Cuídate Y gracias Nos vemos Gracias Listo Ya está chicos Cortado todo No pensé que WOL Me iba a dar esas palabras De verdad Te lo agradezco Ya que vas a ver el video De ahí Y bueno chicos Ha sido una gran batalla Una victoria Que ahora si me llevo Me voy más tranquilo Porque ahora si Llevamos uno a uno Y en la batalla 30 Ya Vamos a ver Qué pasa Así que chicos Espero que les haya gustado La gran batalla Del día de hoy Si este ha sido el caso Denle un like Compártanlo con sus amigos Por favor activa la campanita Si no lo has hecho Para que no te pierdas Ninguna notificación Y si eres nuevo No estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Todos los días Aquí en el canal De Blue Station Por favor seguirme Eh que me trabo Por favor seguirme En mis redes sociales Facebook, Twitter Para estar en contacto Con todos ustedes Y conmigo será Hasta el día de mañana Adiós y cuídense